Emocionando partidos aquí, en la provincia de Guadalajara, en la República Argentina. ¡Vibre el estadio, el canto de la hinchada! ¡Arranca el encuentro! ¡Que la tumba se me parezca fácil! ¡Salví! ¡Más fuerte, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Y tienen que ir hoy para correr el movimiento partido! ¡Más fuerte, Buenos Aires! ¡Vamos! ¡Arranca nuevamente! ¡No sirvo! ¡Puedo llegar a competir! ¡Amenes, pero es su tiempo que el corazonas, señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! Tocan el pelón, arranca el fútbol. ¡Aquí es bueno! Me referí barca la infracción. ¡Oh! ¡Ya va intentando mirar después! ¡Con el petólogo arrancamos nuevamente! ¡Suscríbete! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Señores y señores! ¡Como sabes con todo! ¡Aquí es bueno! ¡Comoì es amigo! ¡Como! 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 ¡Qué ve lo sé, se se ve! ¡Aquí es bueno! ¡Aquí es bueno! ¡Decido, decía! ¡Buenos! 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 Últimos 60 segundos para el distanso. ¡Echo a ser meterla! ¡Buenos! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Lo quiero escuchar! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenos! ¡Muy buena definición! ¡Buenos! ¡Arnán, cariño de fútbol! ¡Vamos, que podáis, amigos! ¡Ahí me tiene! ¡Un Bernadino volante! ¡Toca el cabrón y comienza! ¡Un gol para levantar el ánimo del equipo! ¡Con este toque comenzamos nuevamente! ¡Tres! ¡Maldiendo, creo! ¡Una también segundo para el descanso! ¡Vamos, que podáis, amigos! ¡Cinco! ¡Ojo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sinco! ¡Uno! ¡Bueno! ¡Se cierra el cabrón en este primer tiempo! ¡Quédense con nosotros, que ya volvemos con la segunda mitad! ¡Toca el igualón y comienza! ¡Viva Nicola! ¡Agura! ¡Viva! ¡ivan! ¡ BUEN, se sigue caliendo la interés! ¡Un Bernadino! ¡Está al dolor de tuote comenzando nuevamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El arque nos salva el equipo! ¡Listo tiene ese gol! ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Invejado! ¡Nosotos de equipo! ¡Arrancanamor futbol! ¡Fuuuy, esa puta! Vamos al deparante de nuevo ¡Vamos a que hay podés amigo! Último minuto de este partido Y si, es grande y es grande Vamos a comenzar Al final Ahí se va Alexio Mira la larga Ahí se le metió Llega Otro canto más Para seguir apelando Alcanta el nuevo fútbol 10, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ahí está Alexio ¡A ver si está ahí! ¡Qué pasillo de pasillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!